Oye el loco, ese pincheto ser guán carnal, Ciudad Atlántona, La Jalisco, Aceta Locus, Creaturity, Drian, Va, G Por mi zona te siente caliente, por mi zona está tenso el ambiente Con mi sobra quien te reviente, mejor no te metas si eres inteligente Por mi zona te siente caliente, por mi zona está tenso el ambiente Con mi sobra quien te reviente, mejor no te metas si eres inteligente La hora sigue siendo plana homie desde que empecé, he pasado buenas malas pero nunca tropecé Si no sabe que transita por mis venas cállese, no he dejado la jugada por eso no regresé Me cansé, a Diosito le resté y no me hizo caso, pa' conocer el triunfo hay que conocer el fracaso Le doy gracias al jefe, me hizo un hombre en un payaso y gracias a dos, tres putos desde los falsos abrazos Toda la gente lo ve, que se hagan los locos es cosa distinta El crash está en el cielo y el cuba tirando pinta Ya vieron que no está más loco el que traiga más cinta Aquí cantas un tiro y todos te dicen que cinta A mi no me asusta el fin, ya lo sabe todo el team Ya he probado de la suave, la dura y también la green Anduve en el puro ring, firme en un sestalping pin Ya les dije no soy moda como Gucho la Supreme Por mi zona te siente caliente Por mi zona está tenso el ambiente Con mi sobra quien te reviente Mejor no te metas si eres inteligente Por mi zona te siente caliente Por mi zona está tenso el ambiente Con mi sobra quien te reviente Mejor no te metas si eres inteligente La anima sigue siendo Baker Brand, también N2 Lo que tengo me ha costado, no me lo regalo Dios Me han tirado tanta tierra, subestimaron mi voz Vine a callarles la boca, por eso no dije adiós Dos, dos me la paso, dos, tres que no entienden Veloce el vergazo y después te sorprendes Aprende, aquí no hay de prende Todo me sale por ende, las ganas están que prenden Más no lo hice por el bien de mi raza y mi gente Y de los que quieren verme bien Brindo con unas caguamas y las bolsitas de a cien No quieran verme la cara, no esperen que se las quien Se saben pasar de verga por este lado también El toser está en la letra, mi click allá en la banqueta A mí siempre se me respeta, no más por cantar la neta Ya saben cuál es la meta, ser feliz con lo que se hace Somos perros callejeros, pero en los perros hay clase Por mi zona se siente caliente Por mi zona está tenso el ambiente Con mi sobra quien te reviente Mejor no te metas si eres inteligente Por mi zona se siente caliente Por mi zona está tenso el ambiente Con mi sobra quien te reviente Mejor no te metas si eres inteligente Ah, te metas si eres inteligente Por mi zona está tenso el ambiente